Video tutorial que muestra los distintos pasos para el registro y subida de datos al repositorio Zenodo. Comenzamos explicando qué es Zenodo. Zenodo es un repositorio de acceso abierto de propósito general desarrollado bajo el programa europeo OpenAire y operado por CERN, con el apoyo de la Comisión Europea. Permite a los investigadores depositar artículos, conjuntos de datos, software, informes y cualquier otro objeto digital relacionado con la investigación. Proporciona un gran almacenamiento, aceptando actualmente hasta 50 GB por conjunto de datos. Cuenta además con dos importantes valores añadidos. Se obtiene un DOI para cada objeto o conjunto de datos subidos y permite la creación de comunidades. En la página principal de Zenodo podremos realizar una búsqueda entre los datos existentes, subir archivos y conjuntos de datos, explorar y crear comunidades, iniciar sesión o registrarnos. Vamos a ver cómo podemos registrarnos en Zenodo. Para crear una cuenta haremos clic en Sign Up. Podemos registrarnos con GitHub, con Orcit o rellenando los datos que nos solicitan. Una vez registrados e iniciada la sesión, podemos ver en la parte superior derecha todos los datos asociados a nuestro perfil. ¿Cómo subir datos en Zenodo? Comenzamos pinchando en New Upload, en la página principal. El primer paso será seleccionar los archivos a subir. Una vez nos aparezcan, seleccionaremos Start Upload. A continuación veremos una serie de metadatos, algunos de los cuales son Recomendados, otros Requeridos y otros Opcionales. Podemos seleccionar la comunidad en la que queremos que aparezca nuestra subida. Cualquier usuario puede además crear su propia comunidad en cualquier momento. Por ejemplo, una comunidad asociada a un determinado proyecto de investigación. Para ello, pincharemos en Communities y la crearemos. A continuación, seleccionaremos el tipo de subida que vamos a realizar. Publicación, presentación, conjunto de datos... Seguidamente, rellenaremos alguna información básica, como el DOI. Si ya contamos con uno, lo pondremos. En caso contrario, Zenodo asignará uno. Pinchando en Reserve DOI, podremos saber cuál es nuestro DOI antes de que se complete la subida, aunque no quedará totalmente registrado hasta que finalice el proceso. Continuamos rellenando algunos metadatos que nos marcan como obligatorios, tales como la fecha de publicación, el título, el nombre de los autores, la descripción... Y tras ellos, hay otra serie de metadatos que podemos o no rellenar. La información sobre la licencia es obligatoria. Por defecto, aparece marcada la opción Open Access y la licencia Creative Commons Attribution 4.0 Internacional. Continuando hacia abajo, hay más campos de metadatos recomendados u opcionales que podemos o no rellenar. Uno de ellos es el de los fondos, donde en el caso de que esos datos sean resultado de algún proyecto con financiación institucional, también debe recogerse en Zenodo, para así posibilitar el seguimiento de las obligaciones de publicación de datos en abierto que requieren en muchos casos los financiadores. Si todo está correcto, guardamos nuestro registro y publicamos. Al hacer clic en Publicar, nos advierten de que una vez publicado no podremos hacer cambios en los archivos subidos, aunque sí será posible actualizar los metadatos. Editar un registro que hemos subido a Zenodo. Ya tenemos nuestro registro con todos los archivos y metadatos asociados al mismo. La fecha de publicación, el DOI, la licencia, las versiones... En cualquier momento vamos a poder editarlo para modificar o añadir nuevos datos. Por ejemplo, queremos añadir el número de ORCIC asociado al autor. Añadimos los datos. Guardamos la modificación y publicamos. Podemos comprobar que ya ha sido añadido a nuestro registro. Otra cosa que podemos hacer en nuestro registro ya subido es añadir una nueva versión de los datos. En este caso, queremos subir un archivo Excel al que se ha añadido una nueva columna que lo diferencia del archivo anterior. Pinchamos en New Version. Agregamos el nuevo archivo, pinchando en Choose Files. Y una vez lo seleccionemos, Start Upload. Guardamos los cambios. Y publicamos. En el panel de versiones, ahora ya vemos ambas. Cada una de las cuales cuenta con un DOI diferente. Y además tenemos un DOI general para todas las versiones que nos remitirá siempre a la más actualizada. La comunidad de la UCLM en Cenodo. La Universidad de Castilla-La Mancha cuenta con su propia comunidad en Cenodo. Universidad de Castilla-La Mancha Research Data Collection. En ella se reunirá en un único lugar la colección de datos de investigación que genera nuestra comunidad universitaria. Para poder incluir conjuntos de datos en ella, podemos hacerlo por dos vías. Buscando la comunidad y una vez dentro de ella, pinchando en New Upload. o bien en la subida general seleccionar la comunidad en la opción Communities. La aplicación de Estudios era un proceso inclusivo en Argentina. Un proceso inclusivo en ELIT,